La caída de la casa Usher Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, en que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos, había yo cruzado solo, a caballo, a través de una extensión singularmente monótona de campiña. Y al final me encontré cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió, pero la primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no estaba mitigado por esa emoción semiagradable, por ser poético, con que acoge en general el ánimo hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación o del terror. Contemplaba yo la escena ante mí, la simple casa, el simple paisaje característico de la posesión, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos, algunos juncos alineados y unos cuantos troncos blancos y enfermizos, con una completa depresión de alma que no puede compararse apropiadamente entre las sensaciones terrestres, más que con ese ensueño posterior del opiómano, con esa amarga vuelta a la vida, diaria, a la atroz caída del velo. Era una sensación glacial, un abatimiento, una náusea en el corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? Me detuve a pensarlo. ¿Qué era aquello que me desalentaba así al contemplar la casa de Usher? Era un misterio de todo punto insoluble. No podía luchar contra las sombrías visiones que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en ello. Me vi forzado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que existen, sin lugar a dudas, combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, aunque el análisis de ese poder se basa sobre consideraciones en que perderíamos pie. Era posible, pensé, que una simple diferencia en la exposición de los detalles de la decoración, de los pormenores del cuadro, sea suficiente para modificar, para aniquilar quizá esa capacidad de impresión dolorosa. Obrando conforme a esa idea, guié mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lújubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la casa. Y miré con fijeza hacia abajo, pero con un estremecimiento más aterradora aún que antes, las imágenes recompuestas e invertidas de los juncos grisáceos, de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos vacíos. Sin embargo, en aquella mansión, Lóbrega, me proponía residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis joviales compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, empero, habíame llegado recientemente a una alejada parte de la comarca. Una carta de él, cuyo carácter de vehemente apremio no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprimía y de un ardiente deseo de verme, como a su mejor y en realidad su único amigo, pensando hallar en él, gozo de mi compañía, algún alivio a su mal. Era la manera como decía todas estas cosas y muchas más, era la forma suplicante de abrirme su pecho, lo que no me permitía vacilación, y, por tanto, obedecí desde luego. Lo que consideraba yo, pese a todo, como un requerimiento muy extraño. Aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirado sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antañosa, que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a través de los siglos en muchas obras de arte elevado y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa, aunque recatada, caridad, así como por una apasionada devoción a las dificultades, quizás más bien que a las bellezas ortodoxas y sin esfuerzo reconocibles de la ciencia musical. Tuve también noticia del hecho muy notable de que del tronco de la estirpe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, no había brotado nunca en ninguna época rama duradera. En otras palabras, que la familia entera se había perpetuado siempre en línea directa, salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones. Semejante eficiencia, pensé, mientras revisaba en mi imaginación, la perfecta concordancia de aquellas aserciones con el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba en la posible influencia que una de ellas podía haber ejercido en una larga serie de siglos sobre la otra. ¿Era acaso aquella ausencia de rama colateral y de consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio del nombre lo que hacía a la larga identificado también a los dos, uniendo el título originario de la posesión a la arcaica y equívoca denominación de Casa de Usher, denominación empleada por los lugareños y que parecía juntar en su espíritu la familia y la casa solariega? Ya he dicho que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril contemplar abajo el estanque fue hacer más profunda aquella primera impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecida superstición, ¿por qué no definirla así?, sirvió para acelerar aquel crecimiento. Tal es, lo sabía desde larga fecha, la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. Y aquella fue tal vez la única razón que hizo cuando mis ojos desde la imagen del estanque se alzaron hacia la casa misma que brotase en mi mente una extraña visión, una visión tan ridícula, en verdad, que si hago mención de ella es para demostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto que creía realmente que en torno a la casa y la posesión enteras flotaba una atmósfera peculiar, así como en las cercanías más inmediatas, una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que emanaba de los enfermizos árboles, de los muros grisáceos y del estanque silencioso. Un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas discernible, de tono plomiso. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño y examiné más minuciosamente el aspecto real del edificio. Su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad. La decoloración ocasionada por los siglos era grande. Menudos hongos se esparcían por toda la fachada, tapizándola con la fina trama de un tejido desde los tejados. Por cierto, que todo aquello no implicaba ningún deterioro extraordinario. No se había desprendido ningún trozo de la manspostería y parecía existir una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el estado especial de las piedras desmenuzadas. Aquello me recordaba mucho la espaciosa integridad de esas viejas maderas labradas que han dejado pudrir durante largos años en alguna olvidada cueva, sin contacto con el sopro del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina extensiva, el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la mirada de un observador minuicioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la fachada, se abría a paso bajando en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? Observando estas cosas, seguí a caballo un corto terraplén hacia la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo desde allí en silencio a través de muchos corredores oscuros e intricados hacia el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron, no sé por qué, a exaltar esas vagas sensaciones de que he hablado antes. Los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban con mis zancadas. Eran cosas muy conocidas para mí, a las que estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no vacilase en reconocerlas todas como familiares, me sorprendió los insólitas que eran las visiones que aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me encontré al médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con asoramiento y pasó. El criado abrió entonces una puerta y me condujo a presencia de su señor. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta. Las ventanas, largas, estrechas y ojivales, estaban a tanta distancia del negro piso de roble que eran absoluto inaccesibles desde dentro. Débiles rayos de una luz roja abríanse paso a través de los cristales enrejados, dejándolo bastante en claro los principales objetos de alrededor. La mirada, empero, luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia o los entrantes del techo abovedado y con artesones. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslúcido. Numerosos libros e instrumentos de música yacían esparcidos en torno, pero no bastaban a dar vitalidad alguna a la escena. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, un aire de severa, profunda, irremesible y melancolía se cernía y lo penetraba todo. A mi entrada, Usher se levantó de un sofá sobre el cual estaba tendido por completo y me saludó con una calurosa viveza que se asemejaba mucho. Tal vez fue mi primer pensamiento a una exagerada cordialidad, al obligado esfuerzo de un hombre de mundo en Uye. Con todo, la ojeada que lancé sobre su cara me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos mientras él callaba le miré con un sentimiento mitad de piedad, mitad de pavor. De seguro, jamás hombre alguno había cambiado de tan terrible modo y en tan breve tiempo como Roderick Usher. A duras penas podía yo mismo persuadirme a admitir la identidad del que estaba frente a mí con el compañero de mis primeros años. Aún así, el carácter de su fisonomía había sido siempre notable. Un cutis cadavérico, unos ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda comparación, unos labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva incomparablemente bella, una nariz de un delicado tipo hebraico, pero de una anchura desacostumbrada en semejante forma, una barbilla moldeada con finura, en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía, el cabello que por su tenuidad suave parecía tela de araña, estos rasgos unidos a un desarrollo frontal excesivo, componían en conjunto una fisonomía que no era fácil olvidar. Y al presente, en la simple exageración del carácter predominante de aquellas fracciones y en la expresión que mostraba, se notaba un cambio tal que dudaba yo del hombre a quien hablaba. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían sobre toda ponderación y hasta me aterraban. Además, había él dejado crecer su sedoso cabello sin preocuparse y como aquel tejido arácnio flotaba más que caía en torno a la cara. No podía yo ni haciendo un esfuerzo relacionar aquella expresión arabesca con idea alguna de simple humanidad. Me chocó lo primero cierta incoherencia, una contradicción en las maneras de mi amigo y pronto descubrí que aquello procedía de una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Estaba ya preparado para algo de ese género, no solo por su carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y de su temperamento. Sus actos eran tan pronto vivos como indolentes. Su voz variaba rápidamente en una indecisión trémula cuando su ardor parecía caer en completa inacción. A esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, lenta, una enunciación hueca, a ese habla gutural plumbia, muy bien modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible comedor de opio durante los periodos de su más intensa excitación. Así pues, habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Se extendió bastante rato sobre lo que pensaba acerca del carácter de su dolencia. Dijo, un mal constitucional de familia para el cual desesperaba de encontrar un remedio. Una simple afección nerviosa, añadió acto seguido, que sin duda desaparecería pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Solo toleraba los alimentos más insípidos. Podía usar no más que prendas de cierto tejido, los aromas de todas las flores le sofocaban, una luz, incluso débil, atormentaba sus ojos y exclusivamente algunos sonidos peculiares. Lo de los instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí. Una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa solariega habían. A costa de un largo sufrimiento, decía él, logrado sobre su espíritu un efecto que lo físico de los muros y de las torres grises y del oscuro estanque en que todo se reflejaba, había al final creado sobre lo moral de su existencia. Admitía él, no obstante, aunque con vacilación, que gran parte de la especial tristeza que le afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia, a la muerte, sin duda cercana de una hermana tiernamente amada, su sola compañera durante largos años, su última y única parienta en la tierra. Su fallecimiento, dijo él, con una amargura que no podré nunca olvidar, me dejará. A mí, el desesperanzado, el débil, como el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Lady Marilyn, así se llamaba, pasó por la parte más distante de la habitación y sin fijarse en mi presencia desapareció. La miré con un enorme asombro, no desprovisto de terror y sin embargo, me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintivamente la cara de su hermano, pero él había hundido el rostro en sus manos y sólo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos, a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeleine había desconcertado largo tiempo las ciencias de sus médicos. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial era el singular diagnóstico. Hasta entonces había ella soportado con firmeza la carga de su enferme, sin resignarse por fin a guardar cama. Pero a caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como su hermano me dijo por la noche con una inexpresable agitación, al poder postrador del mal, y supe de la mirada que yo le había dirigido sería probablemente la última, que no vería ya nunca más aquella dama, viva al menos. En varios días consecutivos no fue mencionado su nombre ni por Usher ni por mí, y durante ese periodo hice esfuerzos ardorosos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o si no, escuchaba yo como un sueño sus fogosas improvisaciones en su elocuente gritarra, y así, a medida de una intimidad cada vez más estrecha, me admitía con mayor franqueza en las reconditeces de su alma. Percibía yo más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura, como una cualidad positiva que le fuese inherente, derramaba sobre todos los objetos del universo moral o físico una irradiación incesante de tristeza. Conservaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa de Usher. A pesar de todo, intentaría en valde expresar el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaba o cuyo camino me mostraba. Una idealidad ardiente, elevada, enfermiza, arrojaba su luz sulfuria por donde quiera. Sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta singular perversión, amplificada del área impetuosa del último vals de Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía, que llegaba a trazo o trazo a una vaguedad que me hacía estremecer con mayor conmoción, pues temblaba sin saber por qué, en cuanto a aquellas pinturas de imágenes tan vivas que las tengo aún ante mí, en vano intentaría yo extraer de ellas las más pequeñas partes que pudiese estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaba y sobrecogía la atención. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que me rodeaban de las puras abstracciones que el hipocondriaco se ingeniaba en lanzar sobre su lienzo. Se alzaba un terror intenso, intolerable, cuya sombra no he sentido nunca en la contemplación de los sueños, sin duda, refulgentes, aunque demasiados concretos de Fuseli. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez, puede ser embosada, aunque apenas con palabras. Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel intensamente largo y rectangular, de muros bajos, lisos, blancos y sin interrupción ni adorno. Ciertos detalles, accesorios del dibujo servían para hacer comprender la idea de que aquella excavación estaba a una profundidad excesiva, bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión y se divisaba antorcha u otra fuente artificial de luz y sin embargo una oleada de rayos intensos rodeaba de parte a parte bañándolo todo en un líbido e inadecuado esplendor. Acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que hacía toda música intolerable para el paciente, excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran, quizá, los límites estrechos en los cuales se había confinado él mismo al tocar la guitarra los que habían dado en gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones, pero en cuanto a la férbida facilidad de sus improntos, no podía uno darse cuenta así. Tenían que hacer y lo eran en las notas lo mismo que en las palabras de sus fogosas fantasías, pues él las acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas. El resultado de ese intenso recogimiento, de esa concentración mental a los que he aludido antes y que se observan sólo en los momentos especiales de la más alta excitación artificial. Recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias. Me impresionó acaso más fuertemente cuando él me la dio, porque bajo su sentido interior o místico, me pareció percibir por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, que sentía como su sublime razón se tambaleaba sobre su trono. Aquellos versos titulados El Palacio Chizado eran poco más o menos, si no al pie de la letra, los siguientes. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, antaño un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio alzaba su frente. En los dominios del rey pensamiento, allí se eleva, jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de vello. banderas amarillas gloriosas doradas sobre su remate flotaban y ondeaban. Esto, todo esto sucedía hace mucho, muchísimo tiempo, y a cada suave brisa que retosaba en aquellos gratos días, a lo largo de los muros pálidos y empenachados, se elevaba un aroma al lado. Los que vagan por ese alegre valle a través de dos ventanas iluminadas veían espíritus moviéndose musicalmente a los sones de un laúd bien templado, en torno a un trono donde sentado porfiro génito, con un fausto digno de su gloria, aparecía el señor del reino. Y refulgente de perlas y rubíes era la puerta del bello palacio, por la que salía a oleadas, a oleadas, a oleadas y centellaban sin cesar, una turba de ecos cuya grata misión era solo cantar, con voces de magnífica belleza, el talento y el saber de su rey. Pero seres malvados, con ropajes de luto, acertaron la elevada posición del monarca. ¡Ah, lloremos, pues nunca el alba despuntará sobre él el desolado! Y en torno a su mansión, la gloria que errojeaba y florecía, es solo una historia oscuramente recordada de las viejas edades sepultadas. Y ahora los viajeros en ese valle, a través de las ventanas rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente, en una desacorde melodía. Mientras, cual un rápido y horrible río, a través de la pálida puerta, una horrenda turba se precipita eternamente, riendo, más sin sonreír nunca más. Recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en la que se manifestó una opinión de Usher que menciono aquí. no tanto en razón de su novedad, pues otros hombres han pensado lo mismo, sino a causa de la tenacidad con que él la mantuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su trastornada imaginación, la idea había asumido un carácter más atrevido aún, e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión o el serio abandono de su convencimiento. Esta creencia en Pero se relacionaba, como ya antes he sugerido, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Aquí las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas, según él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los árboles enfermizos que se alzaban alrededor, pero sobre todo por la inmutabilidad de aquella disposición y por su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque. La prueba de aquella sensibilidad estaba, decía él, y yo lo oía hablar sobresaltado, en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas y alrededor de los muros, de una atmósfera que les era propia. El resultado se descubría añadía él en aquella influencia muda aunque importuna y terrible que desde hacía siglos había moldeado los destinos de su familia y que le hacía a él tal como le veía yo ahora, tal como era. Semejantes opiniones no necesitan comentarios y no los haré. Nuestros libros los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo estaban, como puede suponerse, de escrito acuerdo con aquel carácter fantasmal. Estudiábamos minuciosamente obras como el Berdmueg y el de Greset, el Befegor de Maquiavelo, el cielo y el infierno de Sveteborg, el viaje subterráneo de Nicholas Klimt, de Holberg, la quiromancia de Roberto Floch, de Jean del Gaginé y de De la Chambre, el viaje por el espacio azul de Tiec y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium por el Dominico e Imerich de Guironne y había paisajes en Poponius Mela acerca de los antiguos sátiros africanos vejipanes sobre los cuales Usher soñaba durante horas enteras. Su principal delicia con todo la encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico in cuarto el manual de una iglesia olvidada. Las vigilias mortuorum secundum corum ecclesiae magotinae pensaba a mí pensar en el extraño ritual de aquel libro y en su probable influencia sobre el hipocondriaco cuando una noche habiéndome informado bruscamente de que Lady Madeline ya no existía anunció su intención de conservar el cuerpo durante una quincena antes de su entierro final en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio la razón profana que daba sobre aquella singular manera de proceder era de esas que no me sentía yo con la libertad para discutir como hermano había adoptado aquella resolución me dijo él en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los hombres de ciencia y a la alejada y expuesta situación del panteón familiar confieso que cuando recordé el siniestro semblante del hombre con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba todo lo más como una precaución inocente pero muy natural a ruegos de Usher le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal pusimos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo transportamos a un lugar de reposo la cripta en la que lo dejamos y que estaba cerrada hacia tanto tiempo que nuestras entorchas semiacabadas en aquella atmósfera sofocante no nos permitía ninguna investigación era pequeña húmeda y no dejaba penetrar la luz estaba situada a una gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio había sido utilizada al parecer en los lejanos tiempos feudales como mazmorra y en los días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia inflamable pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí estaba cuidadosamente revestidos de cobre la puerta de hierro macizo estaba también protegida de igual modo cuando cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus gosnes producía un ruido singular agudo y chirriante depositamos nuestro lujubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror apartamos un poco la tapa del férretro que no estaba aún atornillada y miramos la cara del cadáver un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención y Osher adivinando tal vez mis pensamientos murmuró unas palabras por las cuales supe que la difunta y él eran gemelos y que había existido siempre entre ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicables nuestras miradas entre tanto no permanecieron fijas mucho tiempo sobre la muerta pues no podíamos contemplarla sin espanto el mal que había llevado a la tumba a Lady Madeleine en la plenitud de su juventud había dejado como suele suceder en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte volvimos a colocar y atornillamos la tapa y después de haber asegurado la puerta de hierro emprendemos de nuevo nuestro camino hacia las habilitaciones superiores de la casa que no eran menos tristes y entonces después de un lapso de varios días de amarga pena tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo sus maneras corrientes desaparecieron sus ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas vagaba distancia en estancia con un paso precipitado desigual y sin objeto la palidad de su fisonomía había adquirido si es posible un color más lívido pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo no oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones y un temblor que se hubiera dicho causado por un terror sumo caracterizaba de ordinario su habla me ocurría a veces en realidad pensar que su mente agitada sin tregua estaba torturada por algún secreto opresor cuya divulgación no tenía el valor para efectuar otras veces me veía yo obligado a pensar en suma que se trataba de rarezas inexplicables de la demencia pues le veía mirando al vacío durante largas horas en una actitud de profunda tensión como si escuchase un ruido imaginario no es de extrañar que su estado me aterrase que incluso sufriese yo su contagio sentí a deslizarse dentro de mí en una gradación lenta pero segura la violenta influencia de sus fantásticas aunque impresionantes supersticiones fue en especial una noche la séptima o la octava desde que depositamos a Lady Madeline en la mazmorra antes de retirarnos a nuestros lechos cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones el sueño no quería acercarse a mi lecho mientras pasaban y pasaban las horas intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido en parte al menos a la influencia trastornadora del mobiliario opresor de la habitación a los sombríos tapices desgarrados que atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho pero mis esfuerzos fueron inútiles un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo y a la larga una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de mi corazón respiré con violencia hice un esfuerzo logré sacudirla e incorporándome sobre las almohadas y clavando una ardiente mirada en la densa oscuridad de la habitación presté oído no sabía decir por qué me impulsó una fuerza instintiva a ciertos ruidos vagos apagados e indefinidos que llegaban hasta mí a través de las pausas de la tormenta dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insufrible me vestí deprisa pues sentía que no iba a hacerme posible dormir en toda la noche y procuré andando a grandes pasos por la habitación salir del estado lamentable en que estaba sumido apenas había dado así unas vueltas cuando un paso ligero por una escalera cercana atrajo mi atención reconocíme pronto que era el paso de Asher un instante después llamó suavemente mi puerta y entró llevando una lámpara su cara era como de costumbre de una palidez cadavérica pero había además en sus ojos una especie de loca hilaridad y en todo su porte una histeria evidentemente contenida su aspecto me aterró pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado tanto tiempo y acogí su presencia como un alivio y usted no ha visto esto dijo él bruscamente después de permanecer algunos momentos en silencio mirando no ha visto usted esto pues espere lo verá mientras hablaba así y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta la impetuosa furia de la ráfaga nos levantó casi del suelo era en verdad una noche tempetuosa pero espantosamente bella de una rareza singular en su terror y en su belleza un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad pues habían cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pasaban sobre las torrillas de la casa no nos impedía apreciar la viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos los puntos en vez de perderse a distancia digo que su excesiva densidad no nos impedía perseguir aquello y aún así no divisábamos ni la luna ni las estrellas ni relámpago alguno proyectaba su resplendor pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor lo mismo que todos los objetos terrestres muy cerca alrededor nuestro reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja luminosa y bien visible no debe usted no contemplará usted esto dije temblando a Usher y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla esas apariciones que le trastornaban son simples fenómenos eléctricos nada raros o puede que tenga su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque cerremos esta ventana el aire es helado y peligroso para su organismo aquí tiene usted una de sus novelas favoritas leeré y usted escuchará y así pasaremos esta terrible noche juntos el antiguo volumen que había yo cogido era el Matt Trist de Sir Lancelot Cannon pero lo había llamado el libro favorito de Usher por triste chanza pues en verdad con su tosca y pobre prolijidad poco atractivo podía ofrecer para la elevada y espiritual idealidad de mi amigo era sin embargo el único libro que tenía inmediatamente a mano y me entregué a la vaga esperanza de que la excitación que agitaba el hipocondriaco podría hallar alivio pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle al juzgar por el gesto de predominante y ardiente interés con que escuchaba o aparentaba escuchar las frases de la narración hubiese podido congratularme del éxito de mi propósito había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que el el cerredo el héroe de Trist habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente enamorada del ermitaño se decide a entrar por la fuerza aquí como se recordará dice lo siguiente la narración y el cerredo que era por naturaleza de valeroso corazón y que ahora sentiase además muy fuerte gracias a la potencia del vino que había bebido no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad levantó su masa y con unos golpes abrió pronto un camino a través de las tablas de la puerta a su mano enguantada de hierro y entonces tirando con ella vigorosamente hacia sí hizo crujir hundirse y saltar todo en pedazos de tal modo que el ruido de la madera seca y sonando hueco repercutió de una parte a otra de la selva al final de esta frase me estremecí e hice una pausa pues me había parecido aunque pese a seguida que mi excitada imaginación me engañaba que de una parte muy alejada de la mansión llegaba confuso a mis oídos un ruido que se hubiera dicho a causa de su exacta semejanza de tono el eco pero sofocado y sordo ciertamente de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito con tanto detalle por Sir Lancelot era sin duda la única coincidencia lo que había traído tan solo mi atención pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y los ruidos mezclados de la tempestad creciente el sonido en sí mismos no tenía de seguro nada que pudiera intrigarme o turbarme continúe la narración pero el buen campeón el delredo franqueando entonces la puerta se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño sino en su lugar un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa con una lengua de fuego y que estaba de sentinela ante un palacio de oro con el suelo de plata y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce con esta leyenda encima el que entre aquí vencedor será el que mate al dragón el escudo ganará el delredo levantó su masa y golpeó sobre la cabeza del dragón que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo áspero y penetrante a la vez que el delredo tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo como no lo había el oído nunca antes aquí hice de súbito una nueva pausa y ahora con una sensación de violento asombro pues no cabía duda de que había yo oído esta vez érame imposible decir de qué dirección venía un ruido débil y como lejano pero áspero prolongado singularmente agudo y chirriante la contrapartida exacta del rito sobrenatural del dragón descrito por el novelista y tal cual mi imaginación se lo había ya figurado oprimido como lo estaba sin duda por aquella segunda y muy extraordinaria coincidencia por mil sensaciones contradictorias entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos conservé empero la suficiente presencia de ánimo para tener cuidado de no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi compañero no estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los ruidos en cuestión siquiera a no dudar una extraña alteración habiese manifestado desde hacía unos minutos en su actitud de su posición primera enfrente de mí había el hecho girar gradualmente su silla de modo a encontrarse sentado con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación así sólo podía yo ver parte de sus rasgos aunque noté que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible su cabeza estaba caída sobre su pecho y no obstante yo sabía que no estaba dormido pues el ojo que entreveía de perfil permanecía abierto y fijo además el movimiento de su cuerpo contradecía también aquella idea pues se balanceaba con suave pero constante y uniforme oscilación noté desde luego todo eso y renaudé el relato de Sir Lancelot que continuaba así y ahora el campeón habiendo escapado de la terrible furia del dragón y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto apartó la masa muerta de delante de su camino y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo hacia el sitio de muro de donde colgaba el escudo el cual en verdad no esperó a que estuviese él muy cerca sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un pesado y terrible ruido apenas habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas y como si en realidad hubiese caído en aquel momento un escudo de bronce pesadamente sobre un suelo de plata oí el eco claro profundo metálico resonante si bien sordo en apariencia excitado más no poder salté sobre mis pies en tanto que Usher no había interrumpido su balanceo acompasado sus ojos estaban fijos ante sí y toda su fisonomía contraída por una pétrea rigidez pero cuando puse la mano sobre su hombro un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser una débil sonrisa tembló sobre sus labios y vi que hablaba con un murmullo apagado rápido y balbuciente como si no se diera cuenta de mi presencia inclinándome sobre él absorbí al fin el horrendo significado de sus palabras ¿no oye usted? si yo oigo y he oído durante mucho mucho tiempo muchos minutos muchas horas muchos días he oído pero no me atrevía oh piedad para mí mísero desdichado que soy no me atrevía no me atrevía a hablar la hemos metido viva en la tumba no le he dicho que mis sentimientos están agudizados le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del atadú los he oído los he oído hace muchos muchos días sin embargo no me atrevía a hablar y ahora esta noche el telredo la puerta del ermitaño rota el grito de muerte el dragón y el estruendo del escudo diga usted mejor el arrancamiento de su féretro y el chirrido de los golpes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre oh ¿a dónde huir? ¿no estará ella aquí enseguida? ¿no va a aparecer para reprocharme mi precipitación? no he oído su paso en la escalera no percibo el pesado y horrible latir de su corazón insensato y en ese momento se alzó furiosamente de puntillas y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo exhalase su alma insensato le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta en el mismo instante como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiesen adquirido la potencia de un hechizo las grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano era aquello obra de una furiosa ráfaga pero en el marco de aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Usher había sangre sobre su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba las señales evidentes de una enconada lucha durante un momento permaneció trémula y vacilante sobre el umbral luego con un grito apagado y quejumbroso cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y ahora definida agonía le arrastró al suelo ya cadáver y víctima de sus terrores anticipados huí de aquella habitación y de aquella mansión horrorizado la tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando franqué la vieja calzada de pronto una luz intensa se proyectó sobre el camino y me volví para ver dónde podía brotar claridad tan singular pues sólo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras la irradiación provenía de la luna llena que se ponía entre un rojo de sangre y que ahora brillaba con viveza a través de aquella grieta antes apenas visible y que como ya he dicho al principio se extendía sinzagueando desde el tejado del edificio hasta la base mientras la examinaba aquella grieta se ensanchó con rapidez hubo de nuevo una impetuosa ráfaga un remolino el disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista mi cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse partidos en dos resonó un largo y tumultuoso estruendo como la voz de mil cataratas y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró trétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa Usher vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo moriré dijo debo morir de esta lamentable locura así así y no de otra manera debo morir temo los acontecimientos futuros no en sí mismos sino en sus consecuencias tiemblo en pensamiento de cualquier cosa del más trivial incidente que pueda actuar sobre esta intolerable agitación de mi alma siento verdadera aversión al peligro excepto en su efecto absoluto el terror en tal estado de excitación en tal estado lamentable presiento que antes o después llegará un momento en que ande abordarme a la vez la vida y la razón en alguna lucha con el horrendo fantasma con el miedo supe también a intervalos por las insinuaciones interrumpidas y ambiguas otra particularidad de su estado mental el corazón del actor es verdad soy muy nervioso horrorosamente nervioso siempre lo fui pero ¿por qué pretendéis que esté loco? la enfermedad ha abusado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos tenía el oído muy fino ninguno le igualaba he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno ¿cómo he de estar loco? atención ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día no me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión amaba al buen anciano pues jamás me había hecho daño alguno ni menos insultado no envidiaba su oro pero tenía en sí algo desagradable era uno de sus ojos sí eso es se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada se me lava la sangre en las venas y lentamente por grados comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba he aquí el cuito me creíes loco pero advertir que los locos no razonan si hubierais visto con qué buen juicio procedí con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato todas las noches a eso de las doce levantaba el picaporte de la puerta y la abría pero qué suavemente y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello oh o se hubierais reído al ver con qué cuidado procedía movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama ah un loco no habría sido tan prudente y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación levantaba la linterna con sumo cuidado oh con qué cuidado con qué cuidado porque la charmera rechinaba no la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre hice esto durante siete largas noches hasta las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra porque no era el viejo lo que me incomodaba sino su maldito ojo todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche ya veis por lo dicho que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño llegada la octava noche procedí con más precaución aún para abrir la puerta la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase tal vez creéis que me retiré nada de eso su habitación estaba negra como un pez tan espesas eran las tinieblas pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones y sabiendo que no podía ver la puerta entornada seguía empujándola más siempre más había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿quién anda ahí? permanecí inmóvil sin contestar durante una hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras pero de aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal no era de dolor ni de pena o no era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto yo conocía bien este rumor pues muchas noches a las doce cuando todos dormían lo oía producirse en mi pecho aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía aunque la risa entreviese mis labios no se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido cuando se revolvió en el lecho sus temores se agresentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello mas no pudo conseguirlo sin duda pensó eso no será más que el viento de la chimenea o de un ratón que corre o algún grillo que canta el hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis pero todo fue inútil era inútil porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra envolviendo en ella a su víctima y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir aunque no distinguiera ni diera nada la presencia de mi cabeza en el cuarto después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin huirle echarse de nuevo resolví entreabrir un poco la linterna pero tampoco tampoco que casi no era nada la abrí tan cautelosamente que más no podía hacer hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura se proyectó en el ojo de buitre estaba abierto muy abierto y no me enfurecí apenas le miré le vi con la mayor claridad todo entero con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que lo misangra hasta la médula pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo no os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos en aquel momento un ruido sordo ahogado y frecuente semejante al que produce un reloj envuelto en algodón y vio mis oídos aquel rumor lo reconocí al punto era el latido del corazón del anciano y aumentó mi cólera así que como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado pero me contuve y permanecí inmóvil sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia cada vez más precipitadamente y con más ruido el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto ¿me escucháis atentos? ya os he dicho que yo era nervioso y lo estoy en efecto en medio del silencio de la noche un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa aquel ruido extraño me produjo un terror indecible por espacio de algunos minutos me contuve aún permaneciendo tranquilo pero el latido subía de punto a cada instante hasta que creí que el corazón iba a estallar y de pronto me sobrecogió una nueva angustia ¿algún vecino podría oír el rumor? había llegado la última hora del viejo profiriendo un alarido abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación el buen hombre solo dejó escapar un grito solo uno en un instante le arrojé en el suelo reí de contento al ver mi tarea tan adelantada aunque esta vez ya no me atormentaba pues no se podía oír a través de la pared al fin cesó la palpitación porque el viejo había muerto levanté las ropas y examiné el cadáver estaba rígido completamente rígido apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos no se oía ningún latido el hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más si persistís en tomarme por loco esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver la noche avanzaba y comencé a trabajar activamente aunque en silencio corté la cabeza después los brazos y por último las piernas enseguida arranqué tres tablas del suelo de la habitación deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano ni aún el suyo hubiera podido descubrir nada de particular no era necesario lavar mancha alguna gracias a la prudencia con que procedía un barreno la había absorbido toda jaja terminada la operación a eso de las cuatro de la madrugada aún estaba tan oscuro como a medianoche cuando el reloj señaló la hora llamaron a la puerta de calle y yo bajé con la mayor calma para abrir pues que podía temer ya tres hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía un vecino había escuchado un grito durante la noche esto bastó para despertar sospechas se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa invitándoles a buscar a registrar perfectamente al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden en el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco mientras que yo con la loca audacia de un triunfo completo coloqué la mía en el sitio donde había yacido el cadáver de la víctima los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales yo estaba muy tranquilo se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté alegremente más al poco tiempo sentí que palidecía y ansía la marcha de aquellos hombres me dolía la cabeza me parecía que mis oídos zumbaban pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar el zumbido se pronunció más persistiendo con mayor fuerza me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos sin duda palidecía entonces mucho pero hablaba todavía con más viveza alzando la voz lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento ¿qué podía hacer yo? era un rumor sordo ahogado frecuente muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón respiré fatigosamente los oficiales no oían aún entonces hablé más a prisa con mayor vehemencia pero el ruido aumentaba sin cesar me levanté y comencé a discutir sobre varias miniedades en un día pasó muy alto y gesticulando vivamente más el ruido crecía ¿por qué no querían irse aquellos hombres? aparentando que me exasperaban sus observaciones di varias vueltas de un lado a otro de la habitación más el rumor iba en aumento Dios mío ¿qué podía hacer? la cólera me cegaba comencé a renegar agité la silla donde me había sentado haciéndola rechinar sobre el suelo pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada y los oficiales seguían hablando bromeaban y sonreían ¿sería posible que no yesin? Dios todopoderoso no, no oían sospechaban lo sabían todo se divertían con mi espanto lo creí y lo creo aún cualquier cosa era preferible a semejante burla no podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas comprendí que era preciso gritar o morir y cada vez más alto ¿lo oís? cada vez más alto siempre más alto miserables exclamé no disimuléis más tiempo confieso el crimen arrancad esas tablas ahí está ahí está es el latido de su espantoso corazón el barril de amontillado lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato pero cuando llegó el insulto juré vengarme vosotros que conocéis también la naturaleza de mi carácter no llegaréis a suponer no obstante que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito a la larga yo sería vengado este era ya un punto establecido definitivamente pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte no solamente tenía que castigar sino castigar impunemente una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di afortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él continué como de costumbre sonriendo en su presencia y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la de arribatarle la vida aquel fortunato tenía un punto débil aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido se enorgullecería siempre de ser un entendido en vinos pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores en la mayoría su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren con objeto de dedicarse a engañar a los miloniers ingleses y austriacos en pintura y piedras preciosas fortunato como todos sus compatriotas era un verdadero charlatán pero en cuanto a vinos añejos era sincero con respecto a esto yo no diferiría extraordinariamente de él también yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos y siempre que se me presentaba ocasión comprobaba gran cantidad de estos una tarde casi el anochecer en plena locura del carnaval encontré a mi amigo me acogió con excesiva cordialidad porque había bebido mucho el buen hombre estaba disfrazado de payaso llevaba un traje muy ceñido un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento querido fortunato le dije en tono jovial este es un encuentro afortunado pero que buen aspecto tiene usted hoy el caso es que he recibido un barril de algo que llaman amotillado y tengo mis dudas como dijo él amontillado un barril imposible y en pleno carnaval por eso mismo le digo que tengo mis dudas contesté e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado sin consultarle no había modo de encontrarle usted y temía perder la ocasión amontillado tengo mis dudas amontillado y he de pagarlo amontillado pero como supuse que estaba usted muy ocupado iba ahora a buscar a Luchesi él es un buen entendido él me dirá Luchesi es incapaz de distinguir al amontillado del jerez y no obstante hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted vamos vamos allá a donde a sus bodegas no mi querido amigo no quiero abusar de su movilidad pero veo que tiene usted algún compromiso Luchesi no tengo ningún compromiso vamos no amigo mío aunque usted no tenga compromiso alguno veo que tiene usted mucho frío las bodegas son terriblemente húmedas están materialmente cubiertas de salite a pesar de todos vamos no importa el frío amontillado le han engañado a usted y Luchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado diciendo esto Fortunato me cogió del brazo me puso en antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo mi rocaler me dejé conducir por él hasta mi palazzo los criados no estaban en la casa habían escapado para celebrar la festividad del carnaval ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa estas órdenes eran suficientes de sobra lo sabía yo para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas cogí dos antorchas de sus hacheros entregué a Fortunato una de ellas y le guié haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega bajé delante de él una larga y tortuosa escalera recomendándole que adoptara precauciones al seguirme llegamos por fin a los últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los montresors el andar de mi amigo era vacilante y los cascaberes de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas y el barril preguntó está más allá le contesté pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez salitre me preguntó por fin salitre le contesté hace mucho tiempo que tiene usted esa tos a mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos no es nada dijo por último venga le dije energéticamente volvámonos su salud es preciosa amigo mío es usted rico respetado admirado querido es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo no debe usted malograrse por lo que mi respecta es distinto volvámonos podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad además cerca de aquí vive luches y basta me dijo esta tos carece de importancia no me matará no me moriré de tos verdad verdad le contesté realmente no era mi intención alarmarle sin motivo pero debe tomar precauciones un trago de este medoc le defenderá de la humedad y diciendo esto rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo beba le dije ofreciéndole el vino se llevó la botella de los labios mirándome de su slayo hizo una pausa y me saludó con familiaridad los cascabeles son algo bebo dijo a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro y yo por la larga vida de usted de nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino esas cuevas me dijo son muy vastas los montressers le contesté era una grande y numerosa familia he olvidado cuáles eran sus armas un gran pie de oro en campo de azul el pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón y cuál es la divisa nemo me impune la chesit muy bien dijo brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles también se caldió mi fantasía a causa del medoc por entre las murallas formadas por montones de esqueletos mezclados con barriles y toneles llegamos a los más profundos recintos de las catacombas me detuve de nuevo esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo para arriba del codo el salitre le dije vea usted cómo va aumentando como si fuera musco cuelga de las bóvedas ahora estamos bajo el lecho del río las gotas de humedad se filtran por entre los huesos venga usted volvamos antes de que sea muy tarde esa tos no es nada dijo continuemos pero primero echemos otro traguito de medoc rompí un rasgo de vino de The Grave y se lo ofrecí lo vació de un trago sus ojos llamearon con ardiente fuego se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender le miré sorprendido él repitió el movimiento un movimiento grotesco no comprende usted preguntó no le contesté entonces no es usted de la hermandad cómo no pertenece usted a la mazonería sí sí dije sí sí usted imposible un mazón un mazón repliqué a ver un signo dijo éste le contesté sacando de debajo de mi roqueler una paleta de albañil usted bromea dijo retrocediendo unos pasos pero en fin vamos por el amontillado bien dije guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas bajamos avanzamos luego descendimos después y llegamos a una profunda cripta donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas en lo más apartado de la cripta se descubría otra menos espaciosa en sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros tal como en las grandes catacumbas de París tres lados de aquella cripta interior estaban también ahornados del mismo modo del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo formando en un rincón un montón de cierta altura dentro de la pared que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos se veía todavía otro recinto interior de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura y con una altura de seis o siete no parecía haber sido construido para un uso determinado sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaban en unas paredes de granito macizo que las circundaba en vano fortunato levantando su antorcha casi consumida trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto la débil luz nos impedía distinguir el fondo adelántese le dije ahí está el amontillado si aquí estuviera luché si es un ignorante interrumpió mi amigo avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí en un momento llegó al fondo del nicho y al hallar interrumpido su paso por la roca se detuvo atónito y perplejo un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito había en su superficie dos argollas de hierro separadas horizontalmente una de la otra por unos dos pies rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto pase usted la mano por la pared le dije y no podrá menos que sentir el salitre está en efecto muy húmeda permítame que le ruegue que regrese no entonces no me queda más remedio que abandonarlo pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano el amontillado exclamó mi amigo que no había salido aún de su asombro cierto repliqué el amontillado y diciendo estas palabras mataré en aquel montón de huesos a que antes he aluido apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero con esos materiales y la ayuda de mi paleta empecé activamente a tapar la entrada del nicho apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte el primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto no era ya el grito de un hombre embriagado se produjo luego un largo y obstinado silencio encima de la primera hilada coloqué la segunda la tercera y la cuarta y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena el ruido se prolongó unos minutos durante los cuales para deleitarme con él interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta sexta y séptima hiladas la pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho de nuevo me detuve y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás durante un momento vacilé y me estremecí saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba los repetí los acompañé y los vencí en extensión y fuerza así lo hice y el que gritaba acabó por callarse ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo había dado fin a las octava novena y décima hiladas había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar tenía que luchar con su peso solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta se metía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble fortunato la voz decía ja 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 je je buena broma amigo buena broma lo que nos reiremos luego en el palazo je 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 a propósito de vuestro vino je 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 el amontillado dije je 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 sí el amontillado pero no se nos hace tarde no estarán esperándonos en el palazo lady fortunato y los demás vámonos sí dije vámonos ya por el amor de dios montresor sí dije por el amor de dios en vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras me impacienté y llamé en alta voz fortunato no hubo respuesta y volví a llamar fortunato tampoco me contestaron introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior me contestó solo un cascabeleo sentía una presión en el corazón sin duda causada por la humedad de las catacumbas me apresuré a terminar mi trabajo con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared durante medio siglo nadie los ha tocado impache requiescat el gato negro ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio yo habría de estar realmente loco si así lo creyera no obstante no estoy loco y con toda seguridad no sueño pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara concretamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado torturado y anonadado a pesar de todo no trataré de esclarecerlos a mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror pero a muchas personas les parecerán menos terribles que barrocas tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado del lugar común alguna inteligencia más serena más lógica y mucho menos excitable que la mía encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y defectos naturalísimos la docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui un hombre hice de ella una de mis principales fuentes de gozo aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los gozos que eso puede producir en el amor desinteresado de un animal en el sacrificio de sí mismo hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre al natural me casté joven tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía habiéndose dado cuenta de mi gusto por esos favoritos domésticos no perdí ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable tuvimos pájaros un pez de color de oro un magnífico perro conejos un mono pequeño y un gato era este último animal muy fuerte y bello completamente negro y de una sagacidad maravillosa mi mujer que era en el fondo algo supersticiosa hablando de su inteligencia aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas no quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular y lo consigo sencillamente porque lo recuerdo Plutón llamaba así el gato era mi predilecto amigo solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle nuestra amistad subsistió así algunos años durante los cuales mi carácter y mi temperamento me sonró a confesarlo por causa del demonio de la intemperancia sufrió una alteración radicalmente funesta de día en día me hice más taciturno más irritable más indiferente a los sentimientos ajenos empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales naturalmente mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter no solamente no les hacía caso alguno sino que los maltrataba sin embargo por lo que se refiere a Plutón aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle en cambio no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos al mono e incluso al perro cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino pero iba secuestrándome mi mal porque que mal admite una comparación con el alcohol andando el tiempo el mismo Plutón que envejecía y naturalmente se hacía un poco daño comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter una noche en ocasión de regresar a casa completamente ebrio de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio me pareció que el gato evitaba mi presencia lo cogí pero él horrorizado por mi violenta actitud me hizo en la mano con los dientes una leve herida de mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco en aquel instante dejé de conocerme parecía como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad super demoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas lo abrí cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacía un ojo me cubre el rubor me abraza me estremezco al escribir esta abominable atrocidad cuando al amanecer hubo recuperado la razón cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna experimenté un sentimiento mitad de horror mitad de remordimiento por el crimen que había cometido pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento y el alma no sufrió sus acometidas volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acción juró entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido presentaba es cierto un aspecto espantoso pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello según su costumbre iba y venía por la casa pero como debí suponerlo en cuanto veía que me aproximaba a él huía aterrorizado me quedaba aún no bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación como para mi caída final e irrevocable brotó entonces el espíritu de perversidad el espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho no obstante tan seguro como que existe mi alma creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre ¿quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿no tenemos una constante inclinación pese a lo excelente de nuestro juicio a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? digo que este espíritu de perversidad tuvo de producir mi ruina completa el vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma de violentar su propia naturaleza de hacer el mal por amor al mal me impulsaba a continuar y últimamente llevar a efecto el suplicio que había infligido el unoofensivo animal una mañana a sangre fría ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas con el corazón desbordante del más amargo remordimiento lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para escolarizarme con él lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal hasta el punto de colocarla si esto fuera posible lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso dios en la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel me despertó del sueño el grito de fuego ardían las cortinas de mi lecho la casa era una gran hoguera no sin grandes dificultades mi mujer un criado y yo logramos escapar del incendio la destrucción fue total quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación no intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre estoy por encima de tal debilidad pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón visité las ruinas el día siguiente al del incendio excepto una todas las paredes se habían derrumbado esta sola excepción la constituyó en delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho allí la fábrica había resistido en gran parte la acción del fuego hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente en torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa excitaron mi curiosidad las palabras extraño singular y otras expresiones parecidas me acerqué y vi a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato la imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa rodeaba el cuello del animal una cuerda apenas sube visto esta aparición porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición mi asombro y mi terror fueron extraordinarios por fin vino en mi amparo la reflexión recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contigo a la casa a los gritos de alarma el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme el derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido la cal del muro en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver produjeron la imagen tal como yo la veía aunque prontamente satisficie así mi razón ya que no por completo mi conciencia no dejó sin embargo de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo de dar cuenta durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía aunque no lo era al remordimiento llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío en los miserables tubullos que a la sazón frecuentaba otro a mi favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirlo hallábame sentado una noche medio aturdido en un bodegón infame cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componía en el mobiliario más importante de la casa hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tunel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima me acerqué a él y lo toqué era un gato negro enorme tan corpulento como Plutón al que se parecía en todo menos en un pormenor Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo pero ese tenía una señal ancha y blanca aunque de forma indefinida que le cubría casi toda la región del pecho apenas puse en él mi mano se levantó repentinamente ronroneando con fuerza se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención era pues el animal que yo buscaba me apresuré a proponer al dueño su adquisición pero este no tuvo interés alguno por el animal ni le conocía ni le había visto hasta entonces continuó acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa el animal se mostró dispuesto a seguirme se lo permití e inclinándome de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer por mi parte no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado no sé cómo ni por qué sucedió esto pero esa evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba paulatinamente estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio yo evitaba su presencia una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia pero gradual insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible y eludir en silencio como si huyera de la peste su odiosa presencia sin duda lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del día siguiente de haberlo llevado a casa como Plutón también él había sido privado de uno de sus ojos sin embargo esa circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer que como he dicho ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros sin embargo el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector seguía constantemente mis pasos en cuanto me sentaba acurrucabase bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus caricias espantosas si me levantaba para andar metías entre mis piernas y casi me derribaba o bien clavando sus largas y agudas garras en mi ropa trepaba por ellas hasta mi pecho en esos instantes aun cuando hubiese querido matarle de un golpe me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen pero sobre todo me apresuró a confesarlo el verdadero terror del animal este terror no era positivamente el de un mal físico y no obstante me sería muy difícil definirlo de otro modo casi me avergüenza confesarlo aun en esta celda de malhechor casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal había ense de que sentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca del que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo recordará sin duda el lector que esa señal aunque grande tuvo primitivamente una forma indefinida pero lenta gradualmente por fases imperceptibles y que mi corazón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contorno en ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo era sobre todo lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia y lo que si me hubiera atrevido me hubiese impulsado a librarme de él era ahora digo la imagen de una cosa abominable y siniestra la imagen de la horca o lúgubre y terrible máquina máquina de espanto y crimen de muerte y agonía yo era entonces en verdad un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad una bestia bruta cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio una bestia bruta engendrada en mí hombre formado a imagen del altísimo tan grande e intolerable infortunio ay ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso ni un solo instante durante el día dejábame el animal y de noche a cada momento cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí infames pensamientos convirtieron en mis íntimos los más sombríos los más infames de todos los pensamientos la tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera mi mujer sin embargo no se quejaba nunca ay era mi paño de lágrimas de siempre la más paciente víctima de las repentinas frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciertamente me abandoné desde entonces para un quehacer doméstico me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligaba a vivir nuestra pobreza por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y habiéndome hecho tropezar la cabeza me exasperó hasta la locura apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería pero la mano de mi mujer detuvo el golpe una rabia más que diabólica me produjo esta intervención liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo mi mujer cayó muerta instantáneamente sin exhalar siquiera un gemido realizado el horrible asesinato inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que enteraran los vecinos asaltaron mi mente varios proyectos pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva luego pensé arrojarlo al pozo del jardín cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía en la forma de costumbre y encargar un mandadero que se lo llevase de casa pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible me decidí a emparedarlo en el sótano como se dice que hacían en edad media los monjes con sus víctimas la cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en todo su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad por otra parte había un saliente en uno de los muros producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano no dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso no me engañó mi cálculo ayudado por una palanca separé sin dificultad dos ladrillos y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior lo sostuve en esta postura hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo con todas las precauciones imaginables me preocupé una argamasa de cal y arena preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique cuando terminé vi que todo había resultado perfecto la pared no presentaba la más leve señal de arreglo con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros miré triunfalmente en torno mío y me dije por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso mi primera idea entonces fue buscar al animal que fue causante de tan tremenda desgracia porque al fin había resuelto matarlo si en aquel momento hubiese podido encontrarle nada hubiese evitado su destino pero parecía que el artificioso animal ante la violencia de mi cólera había se alarmado y procuraba no presentarse ante mí desafiando mi mal humor imposible describir o imaginar la intensa la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura en toda la noche se presentó y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa durmiendo tranquila y profundamente si dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma transcurrieron el segundo y el tercer día mi verdugo no vino sin embargo como un hombre libre respiré una vez más en su terror el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares ya no volvería a verle nunca mi vida era infinita me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción iniciose una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones también se dispuso un reconocimiento pero naturalmente nada podía descubrirse yo daba por asegurada mi felicidad futura al cuarto día después de haberse cometido el asesinato se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local sin embargo confiado en lo impenetrable del escondite no experimenté ninguna turbación los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas fue explorado hasta el último rincón por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva no me alteré lo más mínimo como el de un hombre que reposa en la inocencia mi corazón latía pacíficamente recorrí el sótano de punta a punta crucé los brazos sobre mi pecho y me pasé indiferente de un lado a otro plenamente satisfecha la policía se disponía a abandonar la casa era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirle sentía la viva necesidad de decir una palabra una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia señores dije por último cuando los agentes unían la escalera es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía dicho sea de paso señores tienen ustedes aquí una casa construida apenas sabía lo que hablaba y mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida estos muros se van ustedes señores estos muros están construidos con una gran solidez entonces por una fanfarronada frenética golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón ah que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio apenas hubo se hundido en el silencio el eco de mis golpes me respondió una voz desde el fondo de la tumba era primero una queja velada y encontrada como el sollozo de un niño después enseguida se inebó en un prolongado sonoro y continuo completamente anormal e inhumano un alarido un aullido mitad horror mitad triunfo como solamente puede brotar del infierno horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación sería una locura expresaros mis sentimientos me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta durante un instante detuvieronse en los escalones los agentes el terror los había dejado atónitos un momento después doce brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe el cadáver muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada apareció rígido a los ojos de los circundantes sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba el verdugo yo había emparedado al monstruo en la tumba la máscara de la muerte roja durante mucho tiempo la muerte roja había devastado la comarca jamás peste alguna fue tan fatal tan horrible su encarnación era la sangre el rojo y el horror de la sangre se producían dolores agudos un repentino vértigo luego los foros resumaban abundante sangre y la disolución del ser manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión la invasión el progreso y el resultado de la enfermedad era en cuestión de media hora pero el príncipe próspero era feliz intrépido y sagaz cuando sus dominios perdieron la mitad de su población llamó a humillar de amigos fuertes vigorosos y alegres de corazón escogidos entre los caballeros y las damas de su corte y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas era una construcción vasta y magnífica creación del propio príncipe de gusto excéntrico y no obstante grandioso la rodeaba un espeso y elevado muro y este muro tenía puertas de hierro una vez que entraron en los cortesanos se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior la abadía fue abastecida ampliamente gracias a estas precauciones los cortesanos podían desafiar al contagio que el mundo exterior se las compusiera como pudiese entre tanto sería una locura afligirse o meditar el príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer había bufones improvisadores danzarines músicos hermosura en todas sus formas y había también vino dentro había todas estas bellas cosas y además seguridad fuera la muerte roja ocurrió hacia el fin del quinto o sexto mes de su retiro y en tanto que la plaga fuera hacía los más terribles estragos el príncipe próspero obsequió a sus mil amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia qué abruptoso cuadro el de aquel baile de máscaras permítaseme en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar había siete una hilera imperial en muchos palacios estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo aquí el caso era muy diferente tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarre las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente a derecha e izquierda en medio de cada pared una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría la que ocupaba la extremidad oriental por ejemplo estaba decorada en azul y los ventanales eran de un azul vivo la segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura y las vidrieras eran así mismo de color púrpura la tercera enteramente verde y verdes las ventanas la cuarta anaranjada estaba iluminada por una ventana del mismo color y la quinta blanca y la sexta violeta la séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro que revestían techo y muros y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color pero únicamente en esta sala el color de las ventanas no correspondían al de la decoración los cristales eran escarlata de un color intenso de sangre ahora bien en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos ni lámparas ni velas ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas pero en los corredores que las rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal se levantaba un enorme trípode con un ignio bracero que proyectaba sus rayos al través de los cristales de color iluminaban la sala de una manera deslumbrante producíanse así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos pero en la sala del lado poniente en la cámara negra la claridad del bracero que se reflejaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y le daba a los fisonomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto también en esta sala erguíase apoyado contra el muro del oeste un gigantesco reloj de ébano su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo pesado monótono y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro estrepitoso profundo y excesivamente musical pero de un timbre tan particular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones una perturbación momentánea recorría toda aquella alegre multitud y mientras sonaban las campanas podía notarse que palidecían hasta los más vehementes y los más sensatos y de más edad se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad los músicos se miraban los unos a los otros sorríanse de sus nervios y de su locura y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanas no sentirían la misma impresión y luego cuando después de la huida de los 60 minutos que comprendían los 3600 segundos de la hora pasada se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj se producía la misma turbación el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles con el despecho de todo esto la orgía continuaba alegre y magnífica el gusto del duque era muy especial tenía un ojo certero en lo tocante de los colores y sus efectos desdeñaba los gustos de la moda sus planos eran temerarios y salvajes y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro hay personas que lo hubieran juzgado loco pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba pero era preciso comprenderlo verlo tocarlo para estar seguro de que en efecto no lo estaba con ocasión de esta gran fiesta se había ocupado personalmente de la decoración y el mobiliario de las siete salas y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces no cabía duda de que eran concepciones grotescas era deslumbrador brillante había cosas chocantes fantásticas mucho de lo que después se ha visto en Gernani había figuras verdaderamente arabescas con siluetas y ropajes incongruentes fantasías monstruosas como la locura había mucho de bello de licencioso de extraño algo de terrible y no poco de lo que podría producir repugnancia en resumen era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las salas y en estos sueños se contorsionaban en todos sentidos tomando el color de las salas hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo y entonces durante un momento todo se detiene todo emudece excepto la voz del reloj los sueños se quedan helados paralizados en sus posturas más los ecos de la sonería se desvanecen no duraron sino un momento y apenas huyen una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier y la música suena de nuevo revívanse los sueños aquí y allá los danzarines se retuercen más alegremente que nunca reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala que queda allá al oeste porque la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra brota el reloj de ébano un resonar más pesado más solemnemente alérgico que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas pero en estas otras salas había una densa multitud y el corazón de la vida latía allí febrilmente y la fiesta continuaba siempre su torbellido cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj entonces como ya se dijo cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban se produjo donde quiera como antes una ansiosa inmovilidad pero el tañido del reloj debía ahora componerse de doce campanadas por eso fue tal vez que teniendo más tiempo se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían y quizás por eso mismo muchas personas de entre la multitud antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie y habiendo ocurrido en un susurro la noticia de aquella intrusión se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo un morbullo significativo de asombro y desaprobación y luego por último de terror de horror y de repugnancia en una reunión de fantasmas como la que he escrito era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación la licencia carnavalesca de aquella noche era a la verdad casi limitada pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un héroes y franqueando los límites muy amplios no obstante el decoro impuesto por el príncipe hay unos corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción incluso entre los depravados entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego hay cosas con las que no se puede jugar toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño el personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies la máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio no obstante todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar si no aprobar aquella burda broma pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente lo mismo de los rasgos de su rostro estaban salpicados de horror escarlata cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre esta figura espectral la que con movimientos lentos solemnes enfáticos como para mejor representar su papel se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban se le vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco pero un segundo después su frente enrojeció de ira quien se atreve preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él quien se atreve a insultarnos con esta ironía blasfema apoderados de él y desenmascaradle que sepamos a quien hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol era la sala del este o sala azul donde se encontraba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras resonaron fuerte y claramente a través de los siete salones porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto y la música había enmudecido a una señal de su mano era la sala azul donde estaba el príncipe con un grupo de palios cortesanos a sus lados primero mientras él hablaba hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora con paso deliberado y majestuoso se acercaba más y más al príncipe pero por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos no hubo nadie que pusiera la mano en ella aun cuando sin encontrar ningún obstáculo pasó a dos pasos de la persona del príncipe y en tanto de la inmensa asamblea como si obedeciera a un solo movimiento retrocedía al centro de la sala a las paredes la máscara continuó su camino sin interrupción con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio de la sala azul a la sala púrpura de la sala púrpura a la sala verde de la verde a la naranjada de esta a la blanca y de la blanca a la violeta desde que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla fue entonces cuando el príncipe próspero desesperado de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía se lanzó precipitadamente a través de las seis alas sin que nadie lo siguiera porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de tres o cuatro pasos del fantasma que se abatía en retirada cuando éste llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre donde el príncipe cayó muerto un segundo después entonces invocando el frenético valor de la desesperación una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra y haciendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano se sintieron sufocados por un terror sin nombre al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja había venido como un ladrón en la noche y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre y cada uno murió en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres y las llamas de los trípodes se extinguieron y las tinieblas y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio y la muerte roja y la muerte roja y la muerte roja y la muerte roja Gracias por ver el video